Hola que tal cracks, como están? Bienvenidos de vuelta una vez más a Plantas contra Zombies 2 versión internacional El día de hoy chicos, pues ya saben, es lunes, toca jugar en el modo arena Tenemos nuevo torneo, está la plantorcha como planta de la semana Seguimos en la temporada de la enradera guisante, aunque aquí diga otra cosa Aquí dice que es de flor petaglobera, pero es un error que tiene acá el juego Entonces pues les voy a compartir dos masitos, un mazo free y uno premium Ya saben, el free es pura planta nivel 5 del modo aventura y el premium van a ser ya plantas a máximo nivel Y plantas mixtas, enraderas, mentas, lo que hay, sale todo lo que hay A ver, estoy en liga plata, el jueves entran las mejoras raudales Entonces tengo bastante chance de pasar a liga jade otra vez Pero bueno, vamos a buscar una partida por aquí El torneo está bastante fácil, bueno si está fácil porque los zombies son zombies tranquilitos Ok, tranquilitos, excepto por el all star y el periódico Pero de ahí los demás son tranquilitos A ver, la mayoría de plantas está bloqueada Como pueden ver, la mayoría de plantas está bloqueada Pero obviamente es un mazo free, aunque si hubiera desbloqueadas no las elegiría Vamos a llevar pura planta del modo aventura Mira, en las fortalezas y debilidades tenemos 3 familias de plantas Las 3 son poderosas, la familia de la pasiva menta, lanzamenta y la menta piperita Entonces, ¿qué podemos usar? ¿O qué puedes usar si apenas acabaste el modo aventura? ¿O estás jugando el modo aventura? Pues mira, llévate a la repetidora Llévate a la zeta solar para producir soles Llévate a la nuez, a la peta cereza Y de ahí en fuera la que quieras Yo no sé, me llevo tal vez la papapum Aunque no creo usarla, ¿vale? No creo utilizarla Vamos por ellos Y mira, tenemos una fila, una columna, perdón De casillas potenciadas Entonces vamos a iniciar de la siguiente forma Recuerden que la plantorcha está como planta a la semana Yo no la elijo, ¿eh? Ya está preseleccionada Vamos a poner aquí atrás setas solares Tal que así Ponemos una columna de repeater Otra, a ver, espera Ponemos una nuez por aquí enfrente Me alcanza para la, ok Me alcanza para otra plantorcha Es mejor la plantorcha porque ahora ya incendia toda la fila Vamos por ellos Y a ver si puedo pegarle al millón Está difícil, ¿eh? No haces tantos puntos O sea, se hacen pocos puntos No es como otros niveles Que te hacen los 40, 50 millones de puntos No, aquí, bueno Por lo menos yo hago Apenas si puedo llegar al millón A ver si es que llego ahorita al millón Va a estar difícil, ¿eh? Esto tal que así Aparte estoy en liga En liga plata Mi puntaje va a ser menor ¿Vale? Mi puntaje va a ser menor Por estar en liga inferior Esto por aquí así Otra repeater por acá Me voy a gastar los 3 nutrientes aquí ¿Sale? Me voy a gastar los 3 nutrientes ahí Para llenar toda la parte de atrás de repeater ¿Sale? Y ahorita los nutrientes que me den Ya los voy a ir utilizando Pero con la repetidora Voy a empezar a quitar las Las, este, setas solares Tengo 3000 soles Vamos a utilizar esto tal que aquí Perfecto Otra más por acá Y voy a empezar a quitar en la parte de atrás ¿Sale? Voy a empezar a quitar Repeaters en la parte de atrás Esto por acá Mira, por ejemplo Ahí el bicho este Acaba de aplastar una Mira, ahí está Perfecto Ojito, ojito A ver Esto tal que aquí Tiramos nutrientito A ver si me lo puedo cargar A ese Zombie stain Sí, sí me lo cargué Qué buena, qué buena Esto tal que así Vamos A ver Espera, espera, espera Aquí abajo Esto por acá Reventamos a la peta cereza Maravilloso Ponemos aquí una nuez Para defender un poco Ponemos aquí otra plantorchica Tenemos otro nutrientito Quitamos esta Ojito que A ver, espérame Espera Necesito abajo Necesito abajo una repeater Esto así Y tiramos nutriente Y a ver si me los puedo cargar Ahí a los bichos Vale, perfectísimo Esto por acá Y hay que ir colocando Más plantorchicas Ojo que se va a meter el bicho Vale, vale, vale Me lo cargo Perfecto Otra repeater Por aquí Me quedo sin soles Ojito que me quedo sin soles Ojito que me quedo sin soles Esto tal que acá Ponemos por acá una patapum A ver si me sirve de algo Tiramos Mira, me hace falta una zeta ¿Saben? No, pero ¿por qué quité justo La donde viene el zombie? Estoy muy a quitar esta Esto así Nutrientito Por acá Sí Otra plantorchica por aquí Vamos a quitar esta Vale, no Yo creo que voy a hacer como medio millón Nada más, eh Muy poquitos puntos La verdad Ojito Tenemos otro A ver Ok, me espero Me espero Me espero Me espero A que vengan los bichos Ojo Viene un zombie stain Tiramos nutriente A ver ¿Qué puede hacer por ahí? Agarramos los soles Quitamos esta Y ponemos otra repita ¿Sale? Esto por aquí Y mira 600 mil puntos ¿Sale? Les digo Yo no Hasta tuve un millón Pero tuve suerte La verdad Tuve bastante suerte Ok Entonces Yo creo que ya se acabó A ver Ojo No Me dieron el nutriente Hasta el final A ver 680 mil 550 puntos Sí, son muy poquitos Yo sé que ustedes Deben de estar haciendo Un millón y medio Dos millones No sé Pero bueno Este es el puntaje Que puedo hacer Con plantas free Del modo aventura ¿Sale? Aparte como les digo Estoy en liga plata Bueno ya Siempre lo he dicho Pero a mayor liga Hace mayor puntaje ¿Sale? Vamos a cambiarnos De cuenta Y vamos a jugar Ahora con plantas A nivel máximo ¿Sale? Ok Pues ya estoy acá En mi cuenta Maxiada Vamos para acá Al modo arena Vamos a jugar Otra partida Y bueno Aquí ya Pues el puntaje Obviamente debe ser Más alto Porque ya son plantas Más fuertes Ya voy a llevar Mentas Y enrederas Y bueno Vamos a jugar De la siguiente forma Llevamos a la A ver Puede ser la tripitidora Vamos a probar Ahora con la Tripiter ¿Sale? Con la Trepeater Vamos a llevarnos Igual a la Zeta solar Vamos a llevarnos A la No a la Petacereza Ya no Ni siquiera te dejan Usar al Rono casillero Vamos a llevarnos Ahora A Donde está La enredera guisante Aquí está Me llevo A la iluminamenta Y a la pasivamenta Vamos por ellos Y a ver Cuántos puntos Les podemos sacar A los A los bichos Vamos a colocar La plantorchica Hasta acá Al frente De hecho La puedo poner Más al frente ¿Saben? La puedo poner Hasta acá Literal ¿Sale? Es posible que me la Reviente el Allstar Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a poner Acá la Zeta solar Y ponemos en la Parte de atrás Una columna De Tripiter ¿Sale? Poner su Respectiva Enredera Esto así Y esto así Y vamos por ellos ¿Sale? Plantamos Esto Lo voy a recargar Para que esté listo Luego luego En cuanto se acabe ¿Sale? Ojo Agarramos los Solecitos Esto por aquí Así Maravilloso La volvemos A plantar Perfectísimo Y simplemente Hay que llenar Toda la parte De atrás De Tripiter ¿Sale? Toda la parte De atrás De Tripiter Mira Ni siquiera Es necesario Que ponga Bueno Vamos a poner La pasiva Menta De una vez De una vez Que potencia Que reviente ¿Sale? Y bueno Ya solo es cuestión De llenar Toda la parte De atrás Si ves Que se ponen Feas las cosas Utilizas Este Utilizas Nutriente Aunque yo Ni siquiera Lo veo necesario Es que salen Muy pocos Zombies ¿Sale? Mira Ahí está Lostar Me acaba De reventar Mi plantorcha La voy a replantar No pasa nada Pero No No veo tan necesario Utilizar los nutrientes Porque Al menos Yo creo que En la En la iluminamenta Porque los zombies Mira Los zombies se mueren Al instante O sea Por aquí salen Y ya se murieron Mira Se necesita tiempo A acercarse O sea Si yo tiro El nutriente Mira Tal vez aquí Pero ya se murió Es que mira O sea Ni siquiera Es necesario Tirarlo ¿Ya vieron? Vamos a ponerla Pasivamente Es que no sé Ni a dónde ponerla Hay que Colocarle Enrederas guisantes A todas Las tripitidoras Otra Enredera guisante Por acá A lo mejor Tiro un nutriente Por aquí No sé A ver si me sirve Mira Pues sí me sirvió Un poco Un poco Es que Bueno La desventaja Es que son muy pocos Zombies los que vienen Si vinieran muchísimos zombies Ahí es donde está El potencial de puntos ¿Vale? Acá Y mira Voy a empezar a quitar las setas Tengo ya todo cubierto Vamos a plantar otra vez esto Que me dé un poco más de puntos La pasta aumenta Esto por aquí así Esto por acá Quitamos otra vez A ver Me dé más soles Perfecto Quitamos esto Otro nutriente Es que para qué quiero tanto nutriente Tío Ni siquiera vienen zombies ¿Vale? Y pues ya está Mira De hecho puedo plantar más enfrente ¿Saben? Mira Vamos a poner más tripitoras aquí Esto así Esto así Vamos a tirar un nutriente A ver si me sirve de algo Esto por aquí así Se está acabando esto Ponemos la pasigua menta No es que no tengo ni idea Donde ponerla tío Ponemos A ver Espera 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 Esto aquí así Ponemos la pasigua menta Es que mira No salen zombies O sea No es necesario utilizar esto Pero bueno Me los voy a gastar Si no ahí se van a quedar Se va a acabar esto Tiramos el último nutriente Y se acabó Sale Se acabó Se acabó Mira pues Uy me dio otro nutriente A ver si todavía me da defectos Y ahí está Un millón Trescientos Cuarenta No Ok ok Avanzo más Un millón Trescientos Cincuenta y siete Mil quinientos Puntos El puntaje es muy bajo No se puede hacer más puntos Pero bueno Ahí están ambos mazos Para esta semana Para que pues Logren ganar La mayor La mayoría de sus partidas Que jueguen aquí en arena Sale gente Y bueno Hasta aquí el gameplay Del día de hoy Espero les haya gustado Ya saben Apóyenlo Compártanlo a tope Dejen su grandioso like Su grandioso comentario Nos vemos más tarde En el directo de Minecraft En mi canal de Trovo.live Y Adiós ¡Gracias!